¿Quieres platicarnos un poquito de la campaña? Sí, claro. Miren, nosotros queremos hacernos visibles con estas cositas. Tal vez parezcan pequeñas acciones, pero en el momento que alguien vea este ping, que ustedes lo lleven a su casa y concienticen a sus mujeres de que estamos preocupados y que queremos que de verdad se exploren todos los días. Por eso es que les vamos a regalar también un separador de libros, de que estén conscientes de que el cáncer de mama lamentablemente está presente. Si pasa a esta servidora, pues lamentablemente ya he tenido que despedir amigas porque no lograron vencer esta batalla. Tengo amigas en estos momentos luchando contra el cáncer de mama. Entonces nosotros les vamos a repartir información muy primaria de por qué cuidarse, el por qué apostarle a la lactancia materna, el por qué apostarle a la prevención, a la explora. Entonces queremos que le lleven este mensaje a sus mujeres, a sus hermanas, amigas, vecinas, mamás, etc. Entonces estamos entregando un tríptico de la lactancia materna porque es una de las medidas que nos va a ayudar a bajar el porcentaje del cáncer. También les estamos entregando un tríptico de la violencia se resuelve educando. ¿Por qué? Porque si nosotros les decimos los mínimos que pueden detener para lo del cáncer, pues esto ya no va a explorar. Todo es violencia. Si una mujer no se cuida es violencia. Si una mujer no se alimenta solamente es violencia. Entonces estamos hablando de lo mínimo para poderlo parar. Y es lo que estamos entregando en estos momentos. Ahorita vamos a andar con todas las ciudadanas, pero queremos poner el ejemplo como administración.